buenos días 7 de la mañana 16 graditos nos hemos calentado y apuntado a la maratón trail de los tres días de trail ibiza de la próxima semana máxima tirada que hemos hecho casi 16 kilómetros así que nada iremos a muerte pero la magia no existe así que nada voy probando ya llevar mochila llevando un material que tiene un montón de material obligatorio no las áreas a las 12 y hace un día que en fin al lío una taralla para calentar en ayunas no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos. 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 Los geles bio de miel. Es que además viene en un paquete. Es que además viene en un paquete. Luego lo enseño. Es en plan que viene en 30 geles en líquido ya para ahorrar plástico. Vale. Así que un sorbito. Un sorbito. Qué rico está, tío. Buah. Y seguimos, eh. Vamos, vamos. Que ya vamos. Y a las ocho y pico kilómetros. Vamos. Vamos. Bueno. Vamos a seguir con la nutrición. Llevamos una hora y cuarto. Y vamos a meternos un pétit fruit de estos. Que es como fruta. y llevamos 12 kilómetros con 570 positivos, no mal, no mal No, no mal, no mal Casi 18 kilómetros, para terminar 1 hora 42, para terminar última subida a la Talaia de San Antonio, se nota ya, eh, joder, vamos 1 hora 50, casi 18 kilómetros con 800 y pico positivos, bueno, resumen, vamos a salir de casa, subida dura por aquí, tocamos el cartelito Bajamos, costa, Camp Nono, vuelta por ahí, subida por aquí dura, coronamos y ahora nos vamos rodeando, para casa Fácil